Pues esto que están todos los chavales en clase y tal, y dice la profesora, dice, para mañana quiero que todos me traigáis el nombre de un color, claro, no vale el rojo, el azul, no, no, tiene que ser un color pues como compuesto, algo que sea curioso, vale, vale, perfecto, y tal, se va Jaimito para su casa y dice, papá, papá, y que tengo que llevar mañana un color a clase y tal, a ver si me podía decir uno y dice, el azul, no, 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 pero que azul no vale, que tiene que ser un color como más currado, como que eso no cuela y dice, yo que sé, tú pregúntale a tu madre que hizo un cursillo de cocina, igual hay aprendido algo, yo que sé y tal, se va donde la madre y dice, mamá, mamá, y es que tengo que, mañana toda la historia, el color y tal, tengo que llevar ¿me podías decir un color? y dice, sí hombre, el rojo, y dice, no, vamos a ver, el rojo no vale, que tiene que ser un poquito más currado el tema y yo que sé, tú dile a tu hermana que seguro que sabe más, tiene que estudio la chavala, que mi pasta me ha costado total, que va ahí, anda la hermana y dice, tata, a ver si me puedes decir, por favor, un color, tapa, y va y dice, sí hombre, sí no te preocupes, azul bigutí y dice, coño, coño, azul bigutí pues sí que suena guapo y tal, total, que va al día siguiente para clase y dice, a ver Pepito, si me dices tu color y tal y dice, sí, sí, rojo, vermellón y dice, oh, muy bien, muy bonito, muy currado el colorcillo a ver, Juanito, me dices el tuyo y dice, amarillo, Napoleón y dice, coño, que coloma, muy bien, muy bien y tata que había un estudiante negro ahí en la clase y le dice, a ver Motumbo nos dices, nos dices tu color y dice Motumbo azul bigutí Jaimito, que lo oye se tiraba hasta de los pelos del sobaquillo estaba ya que total, dice, a ver Jaimito ¿cuál es tu color? dice, el negro de mierda no, 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 no Gracias.